Un mundo cruel me ha condenado Sin compasión me ha sentenciado En cambio no siento temor Morir de amor Mientras se juzga mi vida No veo más que una salida Encontrar mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad Sin poder implorar Ferencia a ti piel Eres la luz que me anochece Tu amor es flor Mi amor se ofrece Mi vida no tiene valor Morir de amor Si nuestro amor es invencible Y ante los hombres es imposible No tengo otra solución Morir de amor Morir de amor Con frente alta y firme paso En el vencer este fracaso Y simulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Como si fuese mi enfermedad ¡Suscríbete al canal!